En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera charla hemos comentado sobre la importancia de las cartas a los corintios, la importancia de esta ciudad, y nos hemos asomado un poco al mundo religioso de aquella época. Sobre todo creo que el último análisis sobre lo que significaba religión en ese tiempo, es muy importante para comprender cuál es la novedad del cristianismo, y para también ver qué es lo que se pretende hacer con el cristianismo hoy. La novedad cristiana ya es que toma elementos de lo que se consideraba religión pública y religión mistérica. La religión pública, o religión oficial, es la religión que tiene una presencia en la sociedad, es sin embargo vacía en términos existenciales, es pura ceremonia, es un cascarón sin vida. Por otra parte, hay otro tipo de experiencia, hay religiones de carácter mistérico, o de carácter esotérico, que sí pretenden decir algo sobre la existencia humana, pero lo dicen como palabra menor, lo dicen como palabra subjetiva. Me llama la atención en la encíclica del Papa Francisco, en esta Lumen Fidei, cómo habla del temor que tiene nuestro mundo contemporáneo a creer en verdades grandes, le tenemos miedo a las verdades grandes. Uno sólo puede tener la verdad chiquita, la verdad subjetiva, que en realidad coincide con una simple opinión. Entonces, en la época de Pablo encontramos la religión oficial, que es pública, pero vacía, y encontramos las religiones esotéricas, que son densas, pero subjetivas, privadas. El cristianismo pretende a la vez ser una religión pública, en el sentido de que tiene una palabra para todos, se instala, llega abiertamente a la comunidad humana, y llega abiertamente a la sociedad, en ese sentido se parece a la religión oficial, pero luego resulta que quiere hablarle a todo el hombre, quiere llenar de contenido toda la vida humana, y esa es una enorme novedad, es como si tomara elementos de una cosa y de la otra. ¿Qué vamos a hacer en esta reflexión? Vamos a hablar, la palabra fundamental va a ser proceso, vamos a hablar del proceso que vive Pablo como apóstol, y vamos a hablar del proceso que vive su propia predicación. Yo creo que debería empezar comentando que, de niño, de adolescente, yo me imaginaba al misionero, me imaginaba a San Pablo, como una persona que lleva un mismo mensaje a todas partes, algo parecido a un vendedor ambulante, que va llevando su propuesta, sus ofertas, o sus cacharros, o sus agujas, las va llevando a todas partes, entonces, lo ofrecen a este pueblo, ahí vende lo que puede, y luego recoge, y se va para el otro pueblo, y ofrece más o menos lo mismo. Como si el mensaje fuera independiente del lugar y del tiempo. Yo creo que de las cosas más interesantes que nos han brindado los estudios históricos, en los cuales la Escuela Bíblica de Jerusalén ha tenido una gran importancia, los estudios históricos y exegéticos de la Biblia, es que nos han mostrado la importancia de los lugares, la importancia también de los tiempos. Es decir, el Pablo que sale a la primera misión, no es el mismo Pablo que regresa. El Pablo que sale a la segunda misión, no es el mismo que regresa. Al mismo tiempo, él tiene una palabra permanente, tiene una palabra, un mensaje que no cambia, que es fundamentalmente el mismo, la salvación en Cristo, pero es un mensaje que sin embargo, se va enriqueciendo, y va encontrando su propio énfasis. Y una de las cosas más interesantes, al llegar a este episodio de la vida de Pablo, que es la relación con la comunidad de Corinto, una de las cosas más apasionantes es ver que cuando Pablo llega a Corinto, llega distinto, llega un nuevo Pablo en comparación con lo que él era antes. Esto tiene una gran resonancia con nuestra propia vida vocacional y nuestra vida espiritual, porque también nosotros vivimos esa clase de procesos. sabemos muy bien que la conversión no es únicamente un punto, sino que uno necesita varias conversiones en la vida. Este gran escritor de teología de la vida espiritual, Reginaldo, Reginal, Carrigula Grange, tiene una obra que fue muy leída, creo que ahora se le estudia menos, Las tres edades de la vida interior, mostrando cómo hay momentos en la vida en los que uno tiene que hacer como nuevas conversiones, nuevas rupturas. Y esas rupturas y esas nuevas conversiones no significan la negación de lo que uno aceptó antes, sino más bien una profundización en un llamado. Por eso también algunos que predican con mucho acierto y elocuencia de la vida religiosa hablan de la vocación o de las vocaciones dentro de la vocación. Ese descubrir uno, por ejemplo, que existe una vocación, vocación dominicana, vocación dominicana contemplativa, pero aún dentro de algo tan específico, uno va encontrando que la voz de Dios lo va llevando también a algo específico, en la manera de servir, en la manera de amar, en la manera de sufrir. Pensemos en el caso de una religiosa que en un cierto momento de su vida descubre que tiene una enfermedad incurable que probablemente va a tener un desenlace doloroso. Pues cuando ella entró de postulante o de novicia no dijo, yo voy a entrar para sufrir. Ella dijo, yo voy a entrar para ser religiosa contemplativa. Pero cuando llega ese hecho, esa enfermedad, descubre una vocación dentro de su vocación y descubre entonces que lo que ahora le corresponde es vivir dentro del sufrimiento la dimensión contemplativa. Entonces, es muy interesante captar la vocación como algo dinámico y captar que el Dios que nos llamó una vez nos sigue llamando. Dice el Papa, que ahí no sabe uno si es Benedicto o es Francisco porque esta encíclica es así tan interesante. Dice el Papa que el último episodio, el último llamado es el Ben. El Ben que le dice el Padre Dios al creyente en el momento mismo de morir. Esa es la última vocación y yo creo que esa es la que más importa de todas porque tener todas las demás oportunidades vocacionales y perderse esa sería perderlo todo. Entonces, con ese espíritu dinámico, con ese espíritu de una vocación en dinamismo, miremos un poco de la vida de Pablo y vamos a descubrir que él no sólo tuvo una primera conversión sino que luego tuvo que dar otros pasos y tuvo también que descubrir descubrirse a sí mismo en una luz diferente descubrir el Evangelio con una profundidad distinta descubrir a los destinatarios en una disposición que tal vez no era la que él se esperaba. Esto quiere decir que la vida cristiana no es simplemente el desarrollo de un programa preestablecido y la vida apostólica no es como yo la imaginaba ingenuamente en mi juventud como el vendedor que en todas partes pone su mismo puestecito y ofrece las mismas agujas. Entonces, el vendedor se va dando cuenta cuál es la aguja que sí, cuál es la aguja que no, cuál es el lenguaje que sí, cuál es el lenguaje que no, cuáles son las personas que estarán más dispuestas y cuáles las que parece que no lo están. Bueno, en concreto señalemos algunos momentos en la vida de Pablo para ver cómo se da esta evolución porque eso tiene su proceso. En un primer momento lo que ve Pablo es el diálogo en la sinagoga. Hay que tener en cuenta que la conversión de Pablo es muy diferente de muchos significados que damos hoy a la palabra conversión. Hoy asociamos la conversión sobre todo con una transformación moral es decir, un cambio del vicio hacia la virtud. Yo era, el caso típico, yo era una persona alcohólica, me encontré con Jesucristo, he dejado ese vicio. O yo era una persona superficial pero encontré un camino de oración y entonces ahí he visto que la vida tiene una profundidad y una hermosura que yo no veía. Entonces son cambios del vicio, de la indiferencia religiosa, de la tibieza, tal vez del resentimiento a las virtudes opuestas que vienen a ser como una especie de sanación de lo que estaba antes. En el caso de Pablo no se puede hablar así porque Pablo no cometía un pecado con ser judío. Ser judío no es un pecado entonces la conversión de él ¿en qué consiste? Por ahí tenemos que empezar. La conversión de Pablo no es propiamente una conversión moral. Más bien es el descubrimiento de cómo todo lo que él conocía como escrituras, las escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, cómo las escrituras apuntan hacia un desenlace paradójico pero absolutamente maravilloso y real que se llama Jesucristo. Es el descubrimiento de esa especie de convergencia. Todos los hilos, todo mira, todo apunta hacia Jesucristo. Y todo apunta hacia el misterio de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué perseguía Pablo a los cristianos? Él dice, yo era blasfemo y furioso perseguidor. Lo dice en la primera carta a Timoteo haciendo como un resumen de su vida pasada. Pero, ¿por qué perseguía? ¿Qué era lo que hacía tan fastidiosos a los cristianos ante los ojos de este Pablo? Pequeña aclaración entre paréntesis. Hay personas que creen que él utilizaba el nombre Saulo antes de la conversión y Pablo después de la conversión. Los dos nombres son todo el tiempo. Saulo es una versión helenizada, o sea, una versión un poco ya en forma griega del nombre tradicional dentro del pueblo de Israel, el nombre Saúl. Entonces, Saulo es como una versión helenizada de Saúl. Y Pablo es el nombre que tenemos en español para un apelativo más o menos cariñoso que había en el Imperio Romano. Es lengua latina Paulus. Paulus quiere decir, quiere decir como poco, quiere decir como poquito, pero, claro, así parece algo despectivo. Poquito es como cuando algunas personas por cariño utilizan diminutivos. Algo así como la gente que se ama a veces dice, no, cosita, cosita linda. Cosita, pues, sería como que no es nada. No, cosita linda es un modo de decir que eres muy importante, te quiero mucho. Entonces, Paulus era un nombre, no demasiado frecuente, pero un nombre de uso en el Imperio Romano y un nombre que tenía como una especie de cierto afecto. Entonces, salimos de ese malentendido que tiene mucha gente, sorprendentemente, que Saulo antes de la conversión y Pablo después no. Saulo y Pablo están todo el tiempo. Y, de hecho, pues, eso indica la doble nacionalidad y la doble pertenencia cultural de este hombre. Entonces, ¿por qué Pablo o Saulo, por qué persigue a los cristianos? ¿Qué es lo que los hace tan odiosos ante sus ojos? Esa pregunta es absolutamente crucial. Resulta que encontramos en Pablo a una persona que no tiene otro horizonte de vida sino la religión. Lo único que él ha hecho en su vida es religión. Lo único que le ha interesado, lo único que le ha enamorado, lo único que ha movido su corazón es la religión. Y él ha conocido, como lo dice él mismo, él ha conocido una versión del judaísmo que se llama el fariseísmo. Entonces, él se ha formado, ha sido educado y se siente con todas las fibras de su ser fariseo. Bueno, para nosotros la palabra fariseo es simplemente un sinónimo de hipócrita. La palabra fariseo en aquel tiempo está indicando uno de los grupos judíos más visibles que tenía una propia visión sobre la alianza y una propia visión sobre el reino de Dios. A ver, la pregunta que tenía que plantearse todo judío en aquella época era esta. ¿Por qué si nuestro Dios es el Dios verdadero y ese Dios es el Dios de la alianza, nosotros no tenemos rey, nosotros no tenemos independencia y nos vemos humillados frente a un poder pagano? La condición en el siglo I bajo el Imperio Romano no era una condición tan espantosa como la que vivieron en el siglo VI con el Imperio Caldeo allá en Babilonia. No era tan terrible, pero de todas maneras es una condición de abandono y recordemos aquella frase no vemos nuestros signos ni hay profeta nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Entonces, la fe en ese momento es una fe que casi tiene que adherirse a unas brisnas, a unos recuerdos. No hay milagros, no hay prodigios, no hay profetas y lo que tienen como rey es un impostor, abusador, supersticioso y cruel llamado Herodes, hijo, digno hijo de su padre que era de la misma calaña. Herodes, llamado el Grande, el del tiempo de Cristo, del nacimiento de Cristo, fue el que impulsó la edificación del templo. se cuenta en el Evangelio de Juan que duraron 38 años reconstruyendo ese templo. Pero ese Herodes grande le mete tanto empeño a ese templo porque es una manera de sobornar a todo un país. Por supuesto que el templo es el gran orgullo del pueblo judío, entonces él invirtiendo cantidades colosales de dinero y de talento y de fuerzas incluyendo fuerza diplomática reconstruye el templo de Jerusalén. Pero ese interés de él tiene un propósito y es ganarse como una especie de soborno llamémoslo emocional o afectivo ganarse a ese pueblo porque él no era de la descendencia de David y todo el mundo tenía claro que el rey tenía que ser un descendiente de David porque la promesa que Dios había hecho por medio de Natán era esa. El descendiente de David es el rey y resulta que ese Herodes era de familia Idumea, ese era de familia ajena por completo al pueblo de la alianza. O sea que ahí estaba mandando pues sí el que manda manda aunque mande mal ahí estaba mandando pero él no tenía ninguna credencial no tenía autenticidad ese fue Herodes el grande el que hizo ese templo y luego viene ese otro Herodes que es el del tiempo del ministerio de Cristo entonces eso era lo único que tenían como rey tenían el templo que era su único orgullo por eso ves que la gente le dice a Cristo mira que hermoso el templo y ponderan la hermosura de los adornos los exvotos no era lo único que tenían solo tenían el templo el rey que tenían era un rey de pacotilla era un impostor y de independencia no tenían los impuestos o sea su dinero se lo arrancaba el imperio romano y para llevárselo utilizaba a unos traidores a unos desgraciados que eran los publicanos a los cuales la gente detestaba con sus entrañas porque como es que esto siendo de nuestra raza le sirven al imperio romano conviene aquí recordar cual era la estrategia económica del imperio romano ellos no se ponían en la tarea de revisar casa por casa y a ver usted cuánto me va a dar de impuesto no ellos más o menos evaluaban la situación económica de una región y buscaban a un traidor alguien que estuviera dispuesto a venderse y ese que se vendía era el publicano y al publicano le decían mira tú vas a recoger los impuestos de Catamarca y nos vas a dar tanto anualmente tu trabajo es recoger eso y lo que ya recojas de más queda para ti o sea que la gente veía la arrogancia de los romanos la gente veía cómo les robaban lo que tanto trabajo les costaba la gente veía cómo el imperio era capaz de despertar traición en esos que miraban con tanto desprecio como rabia los publicanos no tenían nada entonces la pregunta de ellos es esto cuándo va a cambiar cuándo va a venir otra cosa cuándo se va a levantar Dios que es el único que puede cambiar esto cuándo se va a levantar Dios y por fin todos estos impostores y todos estos blasfemos y todos estos desgraciados y malditos se largan y se ve la gloria de Dios eso se llama reino de Dios entonces eso era lo que ellos estaban esperando cuándo va a reinar Dios cuándo va a reinar Dios o sea que imagínate lo explosiva que es la frase que utiliza Jesús el reino de Dios ha llegado lo que la gente entendía era ahora sí vino el desquite ahora sí se va a acabar la petulancia de los romanos ahora sí se termina la dominación pagana y ahora sí vamos a levantar la cabeza han sido siglos y siglos de humillación entonces todos estaban esperando el reino de Dios y cuando digo todos no es solamente los que vivían en lo que nosotros hoy llamamos Israel o Palestina todos es también los judíos en las colonias había colonias muy grandes por ejemplo en ciudades como Alejandría o como Roma o Antioquía de Siria había colonias muy grandes de judíos y había colonias relativamente pequeñas en una cantidad de poblaciones de lo que hoy es Turquía y que ellos llamaban Asia Menor ciudades como Iconio Listra Derbe Antioquía de Pisidia Troade todas esas eran ciudades que tenían pequeñas comunidades de judíos que se reunían cada sábado y leían la palabra de Dios y hacían homilía y seguían esperando y seguían esperando a ver cuándo cuando Dios se acordará de su pueblo por ahora seguimos esperando por ahora seguimos esperando esa era la vida de los judíos en aquella época y en una de esas comunidades en Tarso nace este hombre más o menos en la misma época en la que nació Jesucristo ellos son completamente contemporáneos Cristo y Pablo entonces Pablo nace ahí en Tarso y desde pequeño en su familia él oye ese lenguaje cuando van a cambiar las cosas cuando nos van a dejar de humillar cuando cuando estos impuros cuando estos perros se van a alargar cuando 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 se acaba esta humillación cuando se acaba este tiempo malo cuando va a reinar Dios eso es lo que significa reino de Dios para ellos cuando va a reinar Dios cuando llega el reinado de Dios cuando deja de reinar ese incircunciso ese loco que es el emperador romano y cuando va a reinar Dios hay que tener en cuenta que en la época de Cristo estaba reinando un emperador relativamente decente que era el emperador Augusto ese es el que ocupa la mayor parte de la vida de Cristo luego los pobres judíos y cristianos tuvieron que conocer emperadores infinitamente peores entonces esta es la expectativa cuando va a reinar Dios cuando se acaba esta pesadilla cuando por fin podrá brillar la hermosura del templo entonces la palabra reino de Dios es una palabra sumamente revolucionaria es una palabra que significa se acaba lo que ustedes están viendo y ahora si viene lo que es de verdad es una palabra revolucionaria hasta el fondo es una palabra dinamita es una palabra explosiva hoy nos cuesta mucho trabajo toca hacer muchas catequesis para más o menos hacer uno como de cuenta que era lo que ellos entendían no es fácil porque claro nosotros vivimos en un mundo muy diferente pero aquí creo que nos alcanzamos a asomar un poco a que que significaba eso de que alguien dijera reino de Dios cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado ustedes no se pueden imaginar lo que esos producían la multitud del reino ha llegado el reino ha llegado significa se acabó la maldición significa se acabó la pesadilla significa se largan los malditos significa por fin por fin esta tierra por fin vamos a beber las bendiciones del señor había otra palabra que no era menos explosiva obviamente el reinado de Dios está vinculado a que haya un rey de verdad Herodes tanto el papá como el hijo eran supersticiosos entre otras cosas porque eran personas que vivían en la paranoia la paranoia de saber que eran unos impostores o sea tú imagínate una persona que está viviendo con esos revoltosos que eran los judíos es que la revolución de los macabeos tenía doscientos y tantos años no estaba tan lejana o sea la gente tenía esa tradición de que si nos levantamos y si nos unimos y si golpeamos duro a la bestia la sacamos esa era la idea que ellos tenían por eso acuérdate que Gamaliel en los hechos de los apóstoles hace una pequeña lista de líderes revolucionarios surgió un tal Teudas surgió un Judas había varios que ya habían intentado emular a los macabeos o sea que la gente el clima era de tensión permanente y que podía sentir Herodes cada vez que se iba a la cama antes de acostarse él tenía que pensar bueno y si mañana o esta noche esta gente se levanta y dice que yo soy lo que soy porque efectivamente él no era nada ellos se inventaron ahí como dicen en mi país en algunas partes emparapetaron palabra que significa algo así como medio arreglaron según pudieron una especie de genealogía pero eso no era ese tipo no era nada ese tipo era un impostor entonces que era lo que sentía Herodes Herodes lo que sentía era en el momento en el que esta gente se levante la primera cabeza que rueda es la mía eso explica porque él mata a Juan el Bautista porque mata a Juan el Bautista porque resulta que estaba celebrando su cumpleaños y en medio del licor y porque bailó la muchacha esa que le gustó mucho entonces le dijo a la muchacha con juramento ese dato es muy importante te daré hasta la mitad de mi reino te lo juro te doy hasta la mitad de mi reino carcanada en todo el mundo y resulta que la muchacha va y le pregunta a la mamá que se llamaba Herodías y que vivía como esposa de Herodes pero era a la vez la cuñada le pregunta a la mamá y la mamá dice pide la cabeza de Juan Bautista y la muchacha que es tonta y hueca entonces le dice lo mismo a este Herodes quiero la cabeza de Juan el Bautista ¿por qué él tiene que cumplir su juramento? porque resulta que los que le estaban celebrando el cumpleaños eran las autoridades judías y él ofrecía esos cumpleaños y ofrecía esos regalos y ofrecía todo eso como un acto fundamentalmente político tratando de mantener de su lado a la gente pesada a la gente de influencia a la gente poderosa no va y sea que estos se me volteen y empiecen a regar la idea de que yo soy lo que en realidad soy un impostor por eso él hacía ese tipo de fiestas que no fue la única que hizo entonces en medio de la fiesta él juró si él le hubiera dicho a la muchacha no, no, no pero no piensa otra cosa no vas a cumplir tu juramento Herodes tú no cumples juramentos eso hubiera sido la muerte de él si él llegaba a incumplir ese juramento quedaba de inmediato sentenciado a muerte porque lo que iban a decir las autoridades los judíos esos prestantes y gente del Sanedrín y todos esos así poderosos lo que iban a decir es este jura y no cumple y eso eso era la muerte de él él se da cuenta de que soltado el juramento él tenía que cumplirlo como fuera porque no podía quedar con esa fama ese es el ambiente que hay en ese momento un ambiente donde cada uno siente que le puede llegar un zarpazo de cualquier lado Pilatos estaba en las mismas Pilatos no tenía otra sensación Pilatos sabía cómo lo odiaba la gente porque además los romanos se habían habían hecho un muy buen camino para que la gente los odiara habían cumplido todos los requisitos para que la gente los odiara eran abusivos una de las cosas que hacían los romanos por ejemplo cuando iban con sus ejércitos hacían dos cosas que eran terriblemente dolorosas y detestables para los judíos primero ellos marchaban con su águila tenían el sigilum ese entonces ellos marchaban con su águila imperial imagínate lo que significa para estos que un ídolo se le pasea por todo el país de arriba a abajo y estos y es que los romanos idolatraban el águila los romanos se hacían matar por esa águila porque eso significaba la supremacía de Roma entonces ellos iban con su águila y allá estás tú en un campo en Galilea y aparece la puerca águila esa que además la hacían de plata brillaba como si fuera el sol mismo y allá aparece el brillo del águila primera mala noticia y luego van estos soldados que llevaban un equipaje como entre 20 y 30 kilos o sea que eso pesaba bastante y obviamente no los transportaban en colectivo entonces todo era a pie y ellos se cansaban entonces ¿qué hacían los soldados romanos? le decían por ejemplo a cualquiera que se encontraban por ahí a cualquier campesino o a cualquier artesano oye tú José José ¿de dónde eres? de Nazaret bueno mira tú ayuda ayuda aquí llévame este morral y llévame este morral es camina pierde tu mañana de trabajo camina conmigo dos millas tres millas cinco millas lo que fuera para descansar el soldado entonces el soldado tenía que seguir caminando pero bueno ya se quitaba 25 kilos de la espalda y mientras tanto el otro el judío o el galileo le tocaba cargarle el equipaje al romano o sea tú imagínate las maldiciones que echaba la mayoría de los judíos espero que José de Nazaret no pero imagínate la cantidad de maldiciones que echaban ellos o sea además de todo le tengo que cargar el morral a este tipo le tengo que cargar su equipaje bueno esa era la sensación entonces ¿qué sentía Pilatos? ¿qué sentía en el momento en el que esta gente se levante la primera cabeza que cae es la mía? Herodes pensaba lo mismo la primera cabeza que cae es la mía pero había otro que también pensaba la primera cabeza que cae es la mía si llega a haber un levantamiento en Jerusalén ¿a dónde se va a reunir la gente? en la explanada del templo ese es el centro de gravedad apenas se reúnan en la explanada del templo ¿qué van a hacer los romanos? los romanos van a decir ¿sabe qué? se les acabó su única oportunidad de tener su religión que no sirve sino para producir revueltas vamos a acabar con este templo los romanos mantenían a los judíos como quien pusiera un revólver en la cabeza del otro entonces era una situación demencial el tiempo de Cristo fue un tiempo de unas tensiones que uno no se imagina yo no sé o si no conoce un poquito de esto yo creo que uno no se lo imagina entonces los romanos Pilato sentía que tenía un revólver aquí porque en el momento en el que puedan me matan los que administraban el templo los saduceos sentían lo mismo a la primera revuelta los primeros que morimos somos nosotros porque lo primero que van a hacer los romanos es acabar con el sacerdocio para que no pueda haber culto para que no pueda haber templo entonces ¿y quién era el que estaba detrás de todos ellos? Anás Anás era el que estaba detrás de todos ellos el cerebro oscuro el maquinador o por utilizar la terminología de esa novela que se llama El Padrino el padrino y el capo detrás de todos esos saduceos era Anás ese era el que movía las cuerdas ese era el que el que movía la marioneta y una de las marionetas era Caifás que era yerno suyo Anás movía las marionetas Anás era el que determinaba quién tiene que casarse con quién aquí qué hay que hacer a qué fiesta hay que ir de quién hay que volverse amigo era un político de una habilidad realmente impresionante porque además él sabía que en eso se le iba la vida él sabía que si fallaba la relación con los romanos lo mataban si fallaba la relación con Herodes lo mataban si el pueblo se levanta me matan así ese era el ambiente eso era lo que ellos vivían entonces Anás antes de irse a acostar por la noche decía no se sabe si amaneceré Pilato antes de acostarse por la noche decía quién sabe si yo amanezca Herodes antes de irse a acostar por la noche decía no se sabe si llegaré al otro día ese era el ambiente que había y cuál era la palabra a la que le tenían más terror Anás Herodes y Pilatos la palabra Mesías que se llegue a decir Mesías hay eso es lo peor que puede pasar porque Mesías apenas la multitud diga Mesías quiere decir que si hay un sucesor legítimo de David y eso quiere decir que cae Herodes que cae el templo que caen los aduceos que cae Anás y que cae Pilatos es decir la peor palabra la peor pesadilla para todos ellos era la palabra Mesías que se oiga la palabra Mesías Mesías quiere decir ungido es decir el que va a ser rey que se oyera la palabra Mesías era lo peor que podía suceder pero la palabra Mesías tenía otros sinónimos por ejemplo hijo de David hijo de David que quiere decir que este es el sucesor que este es el legítimo ustedes no se pueden imaginar ni yo tampoco el el escalofrío tan brutal que le corría esta gente cuando la multitud dice oh sana el hijo de David era la peor de las pesadillas sucediendo ante sus ojos como van a decir eso cállenlos cállenlos como van a decir eso es que eso es lo mismo eso es lo mismo que 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 estar pues en en una sala de administración de bombas atómicas e invitar a un grupo de niños y decirles bueno a espichar botones se llama el juego eso era lo que sentían ellos ellos decían pero pero como se les ocurre gritar eso esa es la peor palabra esa es la palabra prohibida las dos palabras prohibidas para ellos eran reino de Dios y Mesías esas palabras eran las peores eso no se puede decir por eso intentan con todas sus fuerzas frenar a Jesús que no venga a Jerusalén intentan atraparlo intentan desaparecerlo intentan ridiculizarlo por ejemplo los saduceos con esa historia de los siete hombres que estuvieron casados con una cierta mujer y que todos se morían pero eso le pasa a todos los esposos todos los esposos se mueren entonces ellos con esa estrategia lo que trataban era de desacreditar a Jesús como profeta pretendían hacerlo quedar en tan terrible ridículo que quedara desacreditado como profeta y quedaba neutralizado ya se solucionó el problema pero sabemos que esa historia acabó mal porque los que quedaron en ridículo fueron ellos y ellos fueron los que quedaron como incrédulos las palabras que les dice Jesús a los saduceos es exactamente lo mismo que decir ¿sabe qué? mátenme Jesús firmó su sentencia de muerte varias veces por eso me parece absolutamente ridículo de algunos teólogos son unos pocos pero andan por ahí algunos diciendo que Cristo no sabía que le podía llegar la cruz que Cristo que fue como un accidente que fue un daño colateral eso son tonterías pues por supuesto que es el hijo de Dios y es Dios verdadero pero además de eso bastaba con ver las circunstancias para darse cuenta que Jesús varias veces varias no una varias veces firmó su sentencia de muerte acuérdate que fue lo que les dijo a los saduceos les dijo ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios oye le dice eso a los sacerdotes de la nación les dice eso a los sacerdotes a los sumos sacerdotes eso era lo mismo que decir a la gente mire en el momento en el que quieran salir a decapitar gente ya sabe que allá están los saduceos es exactamente lo mismo así lo entendieron los saduceos y por eso ellos dijeron no este toca eliminarlo no hay nada que hacer dijo Caifás mire mejor que muera uno y no que acaben con todo el pueblo porque van a venir los romanos y nos van a acabar con todo que ese era el temor de ellos ellos desayunaban y en el platico allá en el fondo estaba pintado un romano eso ya vienen los romanos ya nos van a acabar los romanos los romanos los romanos esa era la pesadilla de ellos y los romanos con la pesadilla de que ya vienen los macabeos o sea los herederos de los macabeos o sea los celotas ya vienen los celotas ya vienen los celotas y Herodes con la pesadilla ya vienen los judíos vienen como dicen los españoles a por mi ellos utilizan el apor ya vienen los judíos a por mi ni vienen es a matarme no vienen a saludarme no vienen al apretón de manos vienen a acabarme todo el mundo buscaba el reino de Dios pero nada era más temible para las autoridades y para los poderes de ese tiempo que hablar del reino de Dios entonces ¿cuál era la postura de los fariseos? los fariseos los fariseos eran una fuerza comparativamente notable en la época tenían su influencia había algunos de ellos que estaban en el Sanedrín no eran de clase sacerdotal no eran de clase alta en general eran clase media y clase baja la clase alta eran los saduceos los herodianos esos eran clase alta herodianos eran los que podían ir a los fiestonones que organizaba Herodes y eran los aduladores de Herodes y eran los que estaban ahí tratando de medrar a base de su amistad con este impostor los saduceos por supuesto esos si tenían mucha plata esos si tenían mucha plata y tenían mucho poder pero también tenían muchísimo miedo muchísimo entonces los fariseos eran clase media en términos económicos no eran tan instruidos muchos de ellos no sabían leer entonces ellos tenían una relación simbiótica muy interesante con los escribas los escribas tampoco eran ricos los escribas eran el poder de la inteligencia el poder del conocimiento un escriba típico estudiaba y estudiaba y estudiaba y seguía estudiando toda la vida y únicamente dejaba de estudiar para enseñar pero seguía estudiando eran los intelectuales de la época pero tenían un enredo con todas las interpretaciones porque claro cada uno trataba de buscar una razón un sentido para su vida y el sentido para la vida cuando una persona está dedicada únicamente a la inteligencia es convertirse en autoridad y ser citado o sea tener una escuela que sea famosa ese es un peligro muy grande el intelectualismo ya logré publicar en tal revista ya me citaron para tal congreso ya soy gente ya existo ya soy importante los escribas eran de ese estilo los escribas querían tener así interpretaciones bien dialécticas bien interesantes sesudas y eruditas con las cuales se supone que iban a ganar cierta prestancia pero vivían enredados en eso entonces Jesús también los miró una vez y les dijo mire ustedes ni entran ni dejan entrar realmente Jesús no era bueno para ser amigos porque los escribas eran gente que tenía mucho peso sobre todo en la gente la gente los tenía por autoridad no les entendía nada pero es como cuando las personas cuando las personas ven la televisión entonces la televisión les explican no mira este este es el nuevo detergente que tiene hipoclorito oxigenado ah ah tiene tiene hipoclorito no entiende nada si la gente no entiende nada uno podría hacer una encuesta quien entiende nadie entiende nada pero así nos venden todo así nos venden el champú así nos venden los alimentos así nos venden no entonces se cuenta de una campesinita en Colombia que que estaba el noticiero el programa de las noticias el noticiero haciendo una encuesta entonces le preguntan a la campesinita bueno y sus mandarinas las mandarinas tienen muchas vitaminas y ella dice vitaminas yo creo que sí pero eso lavando bien entonces así es la gente la gente no sabe lo que le están diciendo sí sí se supone que eso debe ser bueno eso tiene yo por ejemplo no he encontrado en toda mi vida ya voy para para 50 años de edad y yo no he encontrado en toda mi vida alguien que sepa explicar los números que tienen los bloqueadores solares y la gente compra no es que este tiene 50 ah pero hay otro que tiene 70 70 70 qué 70 no se sabe qué pero tiene 70 que es como el otro que tiene hipoclorito oxigenado entonces así era la gente en esa época con los escribas los escribas se enredaban ahí en unas discusiones no pero acuérdate que dijo no sé qué y la interpretación de no sé qué y el y la gente los oía y no entendía nada lo único que sí les quedaba claro lo único que sí tenían perfectamente claro es que esos escribas en realidad en realidad sólo sabían contar lo que habían oído que otros habían dicho que les habían dicho es decir ellos eran repetidores inteligentes de historias eso era lo que eran ellos cuando llega Jesús y empieza a predicar y sucede algo raro se le entiende a este sí se le entiende y además este le dice al diablo vete y se va y este cura al ciego y ve este sí es el de verdad este sí es de verdad bueno pero entonces los escribas eran esos se la pasaban así estudiando la ley y entre los escribas el más famoso uno de los más famosos en Jerusalén era Gamaliel como Saulo allá en su tarso recibió una formación inicial él quería avanzar más entonces se fue a Jerusalén y estudió con Gamaliel y estudiaba y estudiaba y estudiaba la ley y aprendía hasta el último detalle de la ley que era la obsesión de los fariseos con la ley porque eso porque los fariseos tenían esta idea lo mismo que los demás ellos querían el reino de Dios obviamente es que nadie podía estar contento todos estaban esperando a qué horas va a cambiar esto por Dios cuando va a cambiar esto ellos estaban fastidiados saturados agotados cansados acuérdate la expresión que utiliza el Evangelio como ovejas sin pastor ya no sabían a dónde ir ya no sabían qué hacer la gente empobrecida materialmente corporalmente espiritualmente anímicamente no sabían ya qué hacer eso era lo que a Cristo le producía esa abundancia de misericordia ver la gente así todo el mundo quería el reino de Dios pero entonces para los fariseos el tema era este mire como nosotros fuimos infieles a Dios Dios nos trata así para que Dios reine se necesita que cumplamos la ley ¿quién ofendió a Dios? el pueblo que Él escogió ¿quién tiene que cumplir la ley de Dios? el pueblo que Él escogió entonces ¿qué hay que hacer para que venga el reino de Dios? hay que cumplir la ley esos que no conocen la ley son unos malditos decían ellos ¿por qué utilizan ese lenguaje tan supremamente duro? ¿por qué? porque ellos pensaban que la única manera de que llegara al reino de Dios y todos querían que llegara al reino de Dios la única manera de que llegara al reino de Dios era que todo el pueblo cumpliera la ley todo el pueblo cumpliera la ley o sea tú piensas que vamos en una barca por ejemplo en una canoa ¿se entiende la palabra canoa? se usa igual que allá ¿no? vamos en una canoa pero resulta que es una canoa muy vieja y resulta que tiene una cantidad de huequitos y se está entrando agua y vamos en el río y pues entra agua y entonces nos dicen bueno pues en esta situación de emergencia cada uno procure con una tela con un madero con las manos con lo que sea tapar los huequitos porque si no se nos acaba la canoa y no vamos a llegar donde tenemos que llegar y todo el mundo empieza a tapar los huequitos el uno con la mano el otro con un plástico el otro ¿no? pero hay uno que no tapa su huequito no tapa el huequito sino ve que está entrando el agua se pone a jugar con el agua se lava las manos entonces ¿qué sienten los otros? oye tú eres un maldito nos vas a arruinar la barca a todos o sea no es solamente que tú no hagas lo tuyo es que nos dañas lo de todos eso era lo que Pablo sentía con los cristianos ese es el odio de Pablo con los cristianos ese es el odio de los fariseos con Cristo porque ellos sentían que cuando Cristo empezaba a hablar de que mi Padre del Cielo la misericordia el creer el confiar el abrirse al amor de Dios todas esas cosas y entonces ellos decían bueno 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 sí sí más o menos lo que sea lo que sea pero la ley la ley la ley cumplir la ley por Dios cumplir la ley y seguía Jesús no pero ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? es como una moneda ¿qué moneda? ni qué moneda ni más moneda ya cumplir la ley es sencillo cumplir la ley cumplir la ley no es más cumpla la ley entonces ellos sentían que Jesús era un distractor y que Jesús no ponía donde tenía que poner para que se frenara la entrada del agua y que se va a hundir la barca eso era lo que ellos sentían eso era lo que ellos sentían no hay que cumplir la ley hay que respetar el sábado pero entonces resulta entonces resulta que el día del sábado era el día que se les ocurría llegar a todos los enfermos a la sinagoga ¿por qué llegaban los enfermos a la sinagoga el sábado? porque los otros días no había quien los llevara porque no podían hacer más entonces los fariseos veían que la sinagoga se les llenaba de una cantidad de gente apestosa llegaban ahí pues todo la cantidad de enfermos el uno paralítico el otro que y el otro liendo orines y el otro bueno ya ya llegaron pues ya estamos aquí todos en la sinagoga ya eso era un fastidio para ellos pero entendamos que los enfermos no podían ir otro día ¿cómo iban a ir? si no podían la mayoría no podían moverse por sí mismos eso era lo que ellos no miraban porque para los fariseos lo único era cumplir cumplir la ley entonces por eso sale el hombre este que tenía una mano mala y Jesús lo cura Jesús sana a ese hombre y entonces dice el jefe de la sinagoga voy a aclarar sin la garganta miren seis días tienen para que vengan y los curen como si Jesús tuviera un puesto de curandería ahí era una cosa absurda seis días tienen para que vengan y los curen el sábado no el sábado no hay curaciones miren pongan un letrero ahí el sábado no hay curaciones esa era la mente miope angosta de los fariseos hay que cumplir el sábado que hay curación no curación no importan las curaciones no importa al fin y al cabo de algo se morirá uno sí qué curación ni qué no curación lo que importa es el sábado el sábado esa era la obsesión de los fariseos hay que cumplir la ley y los cristianos primero Cristo y luego los seguidores de Cristo entonces no están con que murió con que resucitó bueno sí sí es posible que haya resucitado acuérdense que los fariseos sí creían posible la resurrección en cambio los saduceos no entonces hay un chiste que dice ¿por qué los saduceos no creían en la resurrección? porque ellos no podían pasar a mejor vida con esa vida que se estaban dando porque eran los únicos que estaban bien ellos no podían creer que hubiera otra vida mejor entonces estos fariseos le tenían ese odio a los cristianos por eso porque ellos sentían el cristianismo es una distracción el cristianismo es una tontería volverse cristiano que acuérdense que no los llamaban cristianos sino después fue que los llamaron así en Antioquía de Siria entrar a ese camino ese era el nombre que le daban entrar a ese camino seguir a ese Cristo entrar a ese camino es ablandarse y es incumplir la ley y así no va a haber ningún reino de Dios y Jesús cura gente trae perdón transforma corazones la los pobres sienten esa alegría de saberse por fin amados no, no importa la ley hay que cumplir la ley por eso porque ellos creían que ese era el camino entonces llega un momento en el que es pura arrogancia pura y física arrogancia y es que toca que venga Dios por donde yo digo que tiene que venir es que Dios tiene que hacerle caso a nuestra interpretación lo más doloroso y esto era lo que realmente despertaba la ira santa de Cristo es que estos tales fariseos después de que le ponían todas esas obligaciones a la gente ellos mismos no eran capaces de cumplir todo eso no eran capaces pero entonces como se la pasaban conversando con los escribas y tenían así una mente muy ágil y jugaban con las palabras entonces decían bueno pues miren pues uno no puede uno no puede jurar por la ofrenda pero uno si puede jurar por el altar entonces yo en realidad juré fue por el altar yo juré fue por el altar entonces a base de casuística y a base de recursos tontos de inteligencia en función de pasatiempo pues ellos no se aplicaban la ley a sí mismos y por eso Cristo les utiliza o utiliza con ellos ese lenguaje tan duro y los llama raza de víboras y sepulcros blanqueados y todo ese tipo de cosas por un lado para que la gente sepa que no da de seguirlos a ellos y por otra parte llamándolos a la conversión pero ustedes se pueden imaginar que tomar a quienes eran autoridad y llamarlos así delante de la gente esa es otra sentencia de muerte firmada o sea que podían sentir esos fariseos ellos estaban tan completamente ciegos al amor tan completamente bloqueados al amor pero tanto tanto que acuérdate de que cuando Cristo resucita a Lázaro entonces sacan dos conclusiones primero hay que matar a Cristo y segundo a ese que volvió a vivir mátenlo otra vez que parece como un chiste malo hombre lo resucitaron pues matarlo hay que matarlo porque si vive la gente va a creer y si creen siguen por ahí porque por culpa de Cristo dice el Evangelio por culpa de Cristo se les iba a mucha gente entonces al final el fariseísmo queda siendo pura hipocresía soberbia vanidad arrogancia deseo de liderazgo Cristo decía usted recorre en el mundo entero para lograr un prosélito y después lo hacen peor que ustedes mismos porque lo que enseñaban era enseñaban era mentir enseñaban era el arte de la hipocresía eso era lo que ellos sabían bueno pero Pablo mientras tanto estaba en eso Pablo estaba en ese en ese grupo y por eso Pablo odiaba odiaba a los cristianos entonces llega el todo obediente es hasta tierno el todo obediente van de los sumos sacerdotes uno se imagina esa escena Anás que era el viejo más corrupto que había yo creo en Jerusalén en esa época ese fue el que diseñó como una partida de ajedrez él diseñó la muerte de Cristo aquí se hace esto 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 mate ahí acabamos con Cristo era un portento de inteligencia pero una inteligencia de mafioso una inteligencia perversa entonces ese Anás que tenía pues esos ojos de hiena y llega y llega Pablo que era relativamente joven en esa época vengo a pedirte credenciales vengo a pedir que credenciales credenciales cartas de recomendación porque vi que están reuniéndose los cristianos esos están reuniéndose por allá ahora se fueron allá para Siria y están en Damasco entonces vamos a perseguirlos allá y vamos a caerles allá y entonces Anás rápidamente analiza la cosa y dice pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿no? entonces si este va contra los cristianos pues sí darle la carta a ver firme ahí hágame el favor ahí Cecilita haga una copia y entonces y le firmamos la carta y le firmaron la carta Cecilita hizo la carta se la firmaron y se la llevó Pablo ahí es donde viene la caída yo soy Jesús a quien tú persigues que bonita que es la lengua castellana con esa hermosa ambigüedad que tiene tú persigues ¿no? tú persigues como perseguir para matar pero tú persigues como el que persigue una solución como el que persigue algo que le hace falta tú me persigues le dice Jesús tú me persigues en el sentido de que me haces daño pero también me estás buscando sin saberlo ¿no? me estás buscando doy la conversión de Pablo que era lo que queríamos explicar porque todo esto es que todo esto es para poder entender a Pablo es que si no uno no entiende si no uno dice bueno pero este señor ¿cuál era su problema? ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿por qué resultaba por allá? y todo se vuelve incomprensible pero es tan bonito ver por qué van sucediendo las cosas quién era qué era lo que quería entonces ¿cuál es la conversión de Pablo? la conversión de Pablo es ante todo una iluminación que le muestra el camino paradójico pero perfectísimo por el que llega al reino de Dios es como si Dios le dijera lo que tú buscabas en el ardor en el ardor de tu juventud yo también lo buscaba pero mi camino es otro mi camino es otro Pablo mi camino no es el de la arrogancia no es el de la hipocresía no es el del desprecio mi camino es el de la misericordia ningún ser humano ninguno ninguno puede alcanzar esa ley que ustedes fariseos dicen que hay que cumplir de esa manera tan perfecta eso que aprendió Pablo en su conversión se encuentra en el capítulo segundo de la carta a los romanos que puede ser una lectura interesante en el descanso que venga después capítulo segundo de la carta a los romanos vale la pena leerlo es muy interesante porque cuando Pablo critica a los judíos lo que está es criticando lo que él pensaba en esa época dices que no hay que mentir pero tú mientes o sea Pablo se daba cuenta que sí muy bella la ley todo muy bueno la ley pero las fuerzas humanas no alcanzan y Dios sabe que las fuerzas humanas no alcanzan y por eso en un derroche de compasión ha encontrado un camino diferente para venir a reinar y ese camino diferente es el camino de la gracia es el camino del perdón es el camino del don del espíritu y en esos términos se inscribe en esos términos se promulga una nueva alianza en la sangre de Jesús eso es lo que él descubre esa es su conversión entonces en el fondo lo que él buscaba es lo mismo que sigue buscando el reino de Dios pero ahora entiende que ese reino de Dios no es una conquista que pueda estar al alcance de las fuerzas humanas no hay fuerzas humanas que puedan llegar ahí como me gusta esa frase el reino de Dios es de Dios y tiene que venir de él y ha venido y ha llegado en la persona bendita en la persona adorable de Jesucristo eso es lo que Pablo descubre y esa es su primera y fundamental conversión y ahí es donde él entiende ah es que entonces somos salvados es por gracia es regalo es por gracia y mediante la fe ahí viene la importancia de la fe fíjate que el fariseo no tenía que tener fe el fariseo lo que tenía que hacer o el discípulo de los fariseos lo que tenía que hacer era trabajar ¿no? bend down and push forward dice ¿no? inclínese y empuje le preguntaba yo a una irlandesa ya en la época en que estaba en ese hermoso país le preguntaba bueno y que así como somos los latinoamericanos conversadores bueno y como estás y que hay de cosas y me dijo no aquí lo que toca es simplemente agacharse y empujar ¿no? ese sería como el lema de los fariseos ¿no? agáchese inclínese y empuje no se necesita amor no se necesita fe no se necesita esperanza lo que se necesita es empuje y puje eso no hay más que hacer y pásese la vida en eso y si todos hacemos lo mismo entonces llega el reino de Dios esa era más o menos la idea de los fariseos entonces Pablo se da cuenta no, eso nunca eso nunca va a llegar nunca y los que más enseñan eso tampoco lo cumplen así no es eso lo entiende él en su conversión y por eso su gran obsesión si podemos utilizar esa palabra y así aparece en el capítulo noveno de la carta a los romanos es mis hermanos de raza que ellos entendieran esto hombre que ellos entendieran entonces todas las misiones de Pablo especialmente las dos primeras surgen de ese impulso del impulso de yo quiero contarle yo quiero contarles a mis hermanos de raza que sí que el reino llega que es verdad que llega pero no llega como lo hemos estado buscando mejor dicho el reino ya llegó y se manifiesta en la cruz de Cristo que nos amó hasta el extremo tal vez haya alguien que por una persona buena muera tal vez pero es que Dios nos ha dado prueba de que nos ama porque siendo nosotros todavía pecadores envió a su hijo en carne de pecado para que sufriera y muriera por nosotros esas eran las predicaciones de Pablo y entonces el mismo Pablo que antes fue donde las autoridades judías a pedir las cartas de recomendación ahora quiere ir donde sus hermanos pero para decirles esto para decirles que así es como obra Dios así se volvió Pablo un misionero en nuestro próximo capítulo comentaremos sobre cómo de ese impulso inicial él tiene que ir dando unos pasos y cómo después de esos pasos después de un número de esos pasos él llega a la comunidad de Corinto podemos decir que el Pablo que llega a Corinto es un Pablo en su madurez como cristiano y como apóstol es un Pablo en su plena madurez y esa madurez es un beneficio para nosotros porque indica que la teología la enseñanza que él ofrece en estos documentos tiene una extraordinaria maduración tiene una profundidad y tiene un equilibrio que es el propio de toda una vida ofrecida a Dios primero pues con los errores y los excesos y el fanatismo de los fariseos y después con todos los sufrimientos de su vida apóstol porque ya a estas alturas le ha tocado sufrir muchísimo el que escribe aquí ya le ha tocado ya le ha tocado sufrir muchísimo de eso comentaremos para ver quién es ese escritor quién es ese predicador por qué llega él como llega a la comunidad de Corinto y por lo tanto cuál es el centro de su predicación cuando llega ahí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo promedio en la intensidad de siempre y por los siglos de los siglos Amén